seguimos con un chisme de una pareja o de otra parte de una persona que uno al título no gran pareja ana carolina y musicólogo como que era porque ya ella lo declaró como con borrarse el tatuaje que se hizo es la modelo y presentadora de tv ana carolina se borró el tatuaje que tenía el nombre de su expareja el artista urbano musicólogo el libro así lo difundió a través de un vídeo en las redes sociales que se ha hecho viral el tatuaje que decía un psicólogo por ahí ustedes saben dónde estaba nosotros no sabemos dónde estaba como si tú no sabes a dónde tenía ana carolina viene pregunta todo el mundo sabía que viene la rotura de ellos porque tú dices que ellos rompieron rompieron entrevista que yo lo vi no hace mucho él hablaba de su esposa sí pero yo creo que borrando ese tatuaje no no hay más nada que buscar pero también borrarse un tatuaje no quiere decir que sólo borrado de corazón no era te pero de su vida era te del corazón no 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 es un halago hay que lindo pejecita todo el nombre mío no ya hay problema el pinto salen problemas con una pareja que se tratúe el nombre de mí yo tampoco yo porque la vida tiene circunstancias cuando yo sea un hombre adinerado si dios me da la oportunidad yo me haré un tatuaje en la frente con el nombre de mi madre yo no dudo nada del mundo del atitaje porque esa gente puede llamar la atención haciendo todo también yo siempre he dicho no sé si soy yo que estoy equivocado pero el sonido negativo no le conviene a nadie si no pregúntenle a nuestro amigo omega si a ver si la parte negativa le ha sumado le ha sumado ya tumbado a la jaza con eso para nada más para abajo así no yo pienso que ya musicólogos son dos empresarios o dos gente que tiene su cuarto y creo que tiene un hijo está buscando la estrategia de alessandra de tu baile porque recordemos que musicólogo está trabajando un tema con él con email y mail algo internacional y está aprendido ahora y entonces ella busca en estos momentos no 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 pero llama la atención con la gente que ana carolina llegó con más dinero y con más fama en ese momento que musicólogos ella fue la que le inyectó dinero a la carrera de musicólogos está claro para que la gente igual que en la política de la vida todo rápido no no pero siempre ha sido sólido porque no un muchacho que andaba metido en directo ni explotando dinero en fin un tipo educado con disciplina que ella le encontró infidelidades que habrá pasado en la casa la cuarentena tú sabes y un embarazo delicado que sí sí muy delicado muy delicado en última hora se vio como hasta intensidad y él estuvo ahí todo el tiempo son cositas son cositas que se le olvidan a las damas a no 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 porque tiene que ser el hombre no 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 porque vamos a matar claro señor no se puede no ella le encontró infidelidad y a él y él lo público y le hicieron pregunta y dijo que sí como 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 porque en la entrevista con jessica salió de que él le había sido un fiel y ella dijo que jessica se agarró de del momento para sacar la entrevista no mire en sin tabú y le hicieron esa entrevista y él habló de eso acuérdense que ella en el tiempo de embarazo y se vio muy grave ella es ahora que está saliendo a un ching a la calle porque ella no sale antes el que andaba en teteo era era verdad claro bueno complicar la situación es lo que se hizo es un flaco hay solo una flor como una flor como una flor para tomar una mariposa rara y no 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 es un pez yo creo que tiene la cola atrás dios mío amable está enfocado mucho en descifrar y tatuaje yo quiero decir en su casa amable señores no esto esto de pareja popular es un problema es un problema ya sabrán yo lo veo la esposa del api nunca le conden y la ha visto la esposa de la del alfa tampoco tú sabes que lo que le conviene a los artistas casarse con personas que no sean de las parándolas que no estén en el entretenimiento porque cada uno porque por ejemplo ella pudieran buscarla para grabar un vídeo de un reggaetonero enemigo de él y él no va a querer pero ese es su trabajo tuve pero si se buscaran mujeres de otro tipo de de vida eso no pasará claro es así es así usted dice de eso vamos a una pausa y cuando retornemos está con nosotros yo cal y artista urbana nos habla de sus proyectos y sus canciones aquí en la parte de la mano de moreno barbita en nuestro personal no quiere a uno ya ni para hombre para hombre y para una y anda yo tengo fotos y esto hay como yo estaba en mala señores podemos en breve